Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Aunque me beses con loca pasión Y yo te besé feliz Con la unión que llega muere mi corazón Por ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Aunque me beses con loca pasión Y yo te besé feliz Con la aurora que llega muere mi corazón por ti Y yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una aventura más para ti Y yo sé que soy una alerza más para ti